Muy bien, para este trofeo deberás de ir primero al castillo invertido, en esta parte, y ya estando aquí, tienes que hacer lo siguiente. Bueno, en esta parte aparece en un candelabro, dinero. Bueno, el primero está el verde, 250, nada despreciable, y un poquito más adelante verás otro candelabro, y este da 2.000. Entonces, para conseguir los 500.000 que pide, para el trofeo, para comprar el duplicador, necesitas entrar una y otra vez en la sala, una y otra vez, y pues digamos que si lo haces una media horita, ya puedes obtener el dinero suficiente. Bueno, ahí otros 2.000. Y regresas. Yo ahí ya estaba bastante adelantado, ya casi estoy en los 499.000, entonces ya nada más una más, y ya llego a la meta de los 500.000. Y ya con esto ahí tengo los 500.000. Ahora, tenemos que ir a la biblioteca. Ya una vez en la biblioteca, pues ya nada más nos correspondería comprar el duplicador. Y muy bien, ya así compramos el duplicador, y así obtenemos este trofeo que es Scientific Progress Ghost Boeing, con el que podrás pues obviamente duplicar las veces que tú quieras infinitamente cualquier ítem que tengas en tu inventario.